¿Qué será mejor? ¿Yo vivir como Dios me pide, esforzándome por tratar de poner en práctica lo que Él me enseñó con su vida? ¿O yo tratar de ajustar la voluntad de Dios a mi manera de vivir? ¿Qué es lo que la liturgia de hoy me va a enseñar? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en múltiples ocasiones aparece siempre una enseñanza muy básica, muy fundamental. Y es el pedido de conversión. Convertirse, volverse hacia, ¿hacia dónde? ¿Hacia Dios o hacia el mundo? Siempre hacia Dios. Los profetas del Antiguo Testamento, como en la primera lectura que leemos en este domingo, lo dicen muy claro. Es necesario cambiar de vida. Y cuando uno cambia de vida, el Señor que es bondadoso, el Señor que tiene entrañas de misericordia, ayuda al pecador a volver a practicar la justicia, la ley de Dios, aquello que desde Moisés ya quedó establecido en los Diez Mandamientos y que en el Evangelio alcanza su perfección. Cuando vemos a nuestro Señor realizar con tanto amor tantas obras de misericordia espirituales y materiales. Nunca jamás se nos dice en los Evangelios, en el Nuevo Testamento o en el Antiguo, que el pecador esté tranquilo en su vida, en la vida que lleva, que no piense en Dios, simplemente que trate de sentirse bien. Y de sintiéndose bien, tratar de hacer sentir bien también a los demás. Así todo está bien. Estamos todos contentos y hagamos lo que hagamos fuera de la ley de Dios o dentro de la ley de Dios, eso da igual. Lo que importa es estar bien. Esto, claro, naturalmente es una cosa que no está en las Sagradas Escrituras. San Pablo, en la segunda lectura, nos da una pista más profunda sobre cómo debemos tratar de acomodarnos a esa voluntad de Dios. Y es muy interesante lo que él dice. Él nos pone como modelo al único modelo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo él? Él se hizo como un esclavo. Él asumió nuestra naturaleza humana para obedecer desde dentro de nuestra naturaleza, de la manera más perfecta, hacer la voluntad del Padre, obedecer al Padre. Y se hizo como un esclavo. Esto es lo que nos pide San Pablo, lo que nos dice San Pablo. Esto es lo que nuestro Señor quiere. Que nosotros seamos otros Cristos. Que seamos absolutamente y completamente semejantes a él. No que lo imitemos, sino que encarnemos, por así decir, a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Que sea él el que actúa en nosotros. Seamos, por lo tanto, esclavos de él en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, hasta tratar de adaptar nuestra sensibilidad. El sentirse bien o mal depende de si nosotros somos de verdad o no otros Cristos. Si yo hago la voluntad de Cristo, si yo soy un esclavo de él, de amor, entonces debo de sentirme bien. Aunque esté enfermo, aunque mis negocios no vayan bien, aunque me estén criticando por todos lados por ser de esta manera o de aquella, lo único que me importa es la opinión que Cristo tiene de mí. Así habrá realmente una armonía entre todos los cristianos y podremos vivir realmente en paz, ya sea en nuestro hogar, ya sea en nuestra parroquia, ya sea en el lugar donde estemos, daremos ese ejemplo, ese modelo y pondremos a Jesús en el centro de todo. Y en función de él, todo se ordena. Las vidas desordenadas, las vidas pecaminosas, como en el Evangelio aparecen, de las prostitutas, de los cobradores de impuestos, gente que vivía totalmente fuera de la ley de Dios, pero conoció a Jesucristo, conoció a nuestro Señor y lo pusieron en el centro de su vida. A partir de entonces, cambiaron su manera de ver las cosas. Lo único que ellos querían era sentirse uno con nuestro Señor, obedeciendo al Padre, cumpliendo sus mandamientos. ¿Qué felicidad entró en esos corazones tan decepcionados de esa falsa felicidad que daba el dinero o que daba la lujuria? En cambio, el mundo de hoy, y desgraciadamente, cuántas veces dentro de la Santa Iglesia se nos predican cosas un poco diferentes. Y esto no será la mentalidad de los fariseos que le dicen a nuestro Señor y que le critican a nuestro Señor por todo. Dice, ¿por qué pides esto? ¿Por qué pides aquello? ¿Por qué haces esto en este día? ¿Por qué haces esto en aquel día? Dice, no admiran a nuestro Señor, no aman a nuestro Señor. Entonces son incapaces de cambiar de vida de acuerdo con la verdad que nuestro Señor les está enseñando. Porque Él quería el bien de los fariseos y de los escribas. Él quería la conversión de todos, pero unos lo aceptan y otros no. ¿Cómo será nuestra actitud a partir de este domingo? ¿Cómo la de los escribas y fariseos? ¿Y queremos acomodar la voluntad de Dios a nuestros criterios? ¿Seguir las modas del mundo para sentirnos bien? ¿Y eso es la felicidad? ¿O seremos como aquellos publicanos y prostitutas que reconocen con humildad que estaban equivocados? Y deciden seguir a nuestro Señor, cueste lo que cueste, aunque tengan que cortar con toda su vida pasada. Ahí se nos presenta a nosotros el dilema. ¿Qué haremos? ¿Seremos orgullosos, duros? ¿O tendremos la humildad de convertirnos en esclavos de Jesús? Y ojalá que lo hagamos a través de la Santísima Virgen María, que nos ayudará en nuestra debilidad. Porque ninguno somos capaces, por nuestras propias fuerzas, de ponernos a la altura de ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, otros Cristos. Pidamos a la Virgen María que haga ese milagro. Y les doy la bendición de todo corazón. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Salve María! Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!